hacer el plan de la patria, que es como decir, poner a Chávez a trabajar, a dirigir los planes de futuro de las 337 alcaldías. Entonces fíjate, luego viene el evento del 8 de diciembre, ellos aún contaban, si tú revisas los twitters de Capriles, los twitters de López, los twitters, estaban impregnados de una gran agresividad, prepárense que después del mediodía va a pasar esto, va a pasar esta otra cosa. Otra vez, otra vez. ¿Esos mensajes a quién estaban dirigidos, alcalde? Esos mensajes están dirigidos a crear un caldo de cultivo, como ellos lo lograron el 14 de abril, porque ellos activaron, ellos activaron homicidas. Ellos lo que hicieron el 14 de abril fue la activación psicológica de personas con un gran trastorno que salieron a la calle a cometer el más terrible de los crímenes, que es quitarle la vida a otro ser humano. Ese es el tipo de activación que su violencia y que su agresividad los hace. Fíjate otra cosa completamente extrañada de la realidad, ellos dicen el 14 de abril que hubo fraude, es muy curioso. El 16 de diciembre no hubo fraude, el señor Capriles resultó electo, gobernador del estado Miranda, ahí no hubo fraude. Pero con el mismo sistema electoral, cuatro meses después, hay fraude. Pero con el mismo sistema electoral, siete meses después, con las elecciones del 8 de diciembre, resulta que no hay fraude. Es decir, si algo es, como dicen, como se refieren a las guerras, no recuerdo quién lo dijo, que la primera víctima de una guerra es la verdad. En el caso de Venezuela, la primera víctima de esta guerra psicológica, de esta guerra política y de esta conspiración es la verdad, porque ellos recurren a la mentira con el mayor de los desparpajos. Después que se ve la jornada que yo catalogo de gloriosa, porque el pueblo de Venezuela sobreponiéndose a toda esta estrategia de guerra psicológica, a su propio duelo, con las herramientas que tiene para el duelo, que es precisamente...